Aquí intenta Mario Vázquez, filtró la pelota, parecía falta sobre el bombardero, el árbitro dice que no, la tiene Mario Vázquez, aquí está el plantel de Huastatoya, filtraban el balón para Orellana, queda en la línea, el remate, gol de Huastatoya, el campeón nacional acaba de abrir el marcador, ya veremos la repetición, Lipe, porque me quedan muchas dudas sobre quién empuja el balón al final, celebra Ángel Rodríguez, pareciera que fuera él, pero quiero ver si no hay un marcador en esa línea en tocar la pelota, veremos la repetición por lo pronto, Huastatoya se pone arriba, a ver si no se viene una goleada, al minuto 6 están ganando ya, 1 por 0, pero recuerden que en la ida, en la primera vuelta, el marcador fue de 0-3 la victoria de Huasta en condición de visitante, le queda el bombardero, y me parece que es de él, a él le van a acreditar el gol, ya nos dirá nuestro compañero Luis Giovanni, si es de esa forma, porque creo que también hay una desviación de un defensa, al momento en que quedaba el rebote, explicado, ya me dirá Yoba, a quien le acreditan el gol, por lo pronto, es Huastatoya Lipe, quien pega primero al minuto 6, está arriba 1 por 0. Y es impresionante los errores en defensa que se cometen con el equipo de Chiantla, aquí este gol, prácticamente la mitad de la responsabilidad, si por no decir más, hay que dársela al guardameta, a Bayron Ramos, el número 1 de Chiantla, porque nosotros sabemos, y creo que Chiantla también lo sabe, que Huastatoya ataca muy bien por los costados, el Chucho Orellana por el costado izquierdo, termina sacando ese centro, y sabiendo que tenía a su defensor, a su compañero detrás de él, simplemente mide mal, el balón lo pierde, y se come el primero Chiantla, ya está perdiendo el partido, y Pedro, si mencionabas de las derrotas que tiene este equipo de Chiantla, hay que tomar en cuenta que ha tenido dos remontadas que le han hecho increíbles, contra Siquinalá estaba ganando 3 por 0 en condición de visitante, y Siquinalá le remonta 4 a 3, luego la siguiente semana recibió a Municipal, estaba ganando 2 por 0, y Municipal le da la vuelta 3 a 2, y en gran parte de esto se debe a que comete muchos errores defensivos, y aquí la muestra de uno. Totalmente de acuerdo con Lipe, si hay un problema en el conjunto de Chiantla es su defensiva, aquí viene a mover la pelota ya Kevin Norales, se le entregaba rápidamente a Rudy Barrientos, el movimiento es por el costado, otra vez la tiene Barrientos, tiene que ir más atrás, viene administrando ya la pelota al conjunto de Huastatoya, a toda velocidad, Omar Domínguez, ya venía el pase por la banda, se daba el despeje, queriendo ganarla está la defensa de Huastatoya, y lo consigue con el número 22, Wilson Pineda, el cambio rápido hacia el frente, atacando está Huasta, a toda velocidad llega Mario Vázquez, no puede pasar más allá, el árbitro señala que el balón le pertenece al conjunto de Chiantla, a mover la pelota entonces. Entonces...